Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato consulado y hoy nos vamos con Assassin's Creed Unity que más o menos es el jugador ya de la saga, o sea ya estamos ahí bien 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 nos vamos a la revolución francesa a guillotinar y a cortar cabezas recordaos que son los extractos del canal, no olvides suscribirte el enlace y ya sin más dirección, en un video Pues venga, vamos por allá Es que por aquí me pone que hay un cofre, antes de irnos hacia allá ¿Este cofre dónde está? Está arriba Arriba, arriba Está a tomar por culo el cabrón del patón Siéntate A ver si es de una o de dos Vale, de una Digo, porque si hacemos todo esto y pa' que... Mierda, pa' que luego sea E3 Vamos a por patón Y ahora, mira qué haces, por qué no ¿Estás la problemita? Los asesinos tienen una maniobra de distracción preparada Pero hay muchos templarios, deshaceos de ellos Maldito idiota No puedes hacer lo que te dé la real gara en mi zona No puedes hacer lo que más rápido si te portes a su 솔직히 ¡Gracias! 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 ¡Es criado, señor! ¡Pero sin creëtís! ¡放- rób! ¡LÁRGATE! ¡Hijos de puta! La verdad es un crío ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está la madre? Oye, no hay nada. No hace falta despojar nada más. ¡Gracias! 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 Aquí viene la distracción. Preparaos para sacar a Patón de ahí. Parece que Patón se está escapando. Usad la vista de Águila para encontrarlo antes que los Templarios. ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Cabrón, el Patón este es los mejores. Seguro que Patón está escondido por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Muere! ¡Gracias! 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 No sé que a ti te ofenden esas cosas porque tú eres muy amigo de esas cosas, pero a las personas normales no se entretiene. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa ahí abajo y cómo entro yo ahí abajo? Si esto está cerrado. Ni más con nivel 3. Ah, pues nada, habrá que matar hasta encontrar otra entrada. Esa ha sido real. Más de victoria moderada. Los moderados sólo servís para que os maten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vas a morir ahora! ¡Maldición! ¡Me las pagarás! ¡Rolead! ¡Esperen mío, cadáver! ¡No! ¡No! ¡No podéis detenernos! ¡Ay! ¡Mueren! ¡Qué bonita masacre! ¿Dónde está el que falta? Por ahí arriba. ¡Mueren! 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 ¡Todo lo que había ahí! ¡Hijos de puta! ¡La que salía en un momento! Un minuto. Una pequeña pausa de publicidad. Si llegéis hasta aquí. Espero que el video os esté gustando. Os esté entreteniendo. Por aquí os sale en las redes sociales. Dais Instagram. Y todo esto. Dalea follow. Y seguid entreteniéndoos Adelante Me estás disparando a mí Mientras abro un alcofre Es que ni robar me dejan tranquilo ¿Por qué sal... ¿Por qué cuando no tienes que saltar saltas? Hijo de tu putísima madre Pero mirad... Pero miradlo O sea que solo tienes que bajar unas putas escaleras Tampoco es... No sé, no es... Bueno... ¿En qué puedo ayudarte? Patón acabó uniéndose a los asesinos Buen rescate Ah, venga ¿Eh? ¿Cómo que...? ¿Por qué? Que hay que repetirlas varias veces Para que te lo den todo No me toques los dos Pues que hay que hacerla en cooperativo Cooperativo va a que te lo den todo ¿Por qué? Bueno... Y... Pues... Hostia, todo esto Estas son las que tenemos hecho Todas estas misiones Asesinatos por resolver Solo llevamos 4 asesinatos por resolver Nuestra damu de los cojones Café, teatro El collar de la reina Es que nos quedan solo estas dos misiones Para terminar el teatro Cofres Artefactos Pasarelas de estas Punto de sincronización Ah, modo cooperativo Vale Es que que puta mierda, tío El puto modo cooperativo De los cojones A ver que nos han dado Que no se ni lo que nos han dado Nos han dado algo Pero está por aquí encima O sea que Esto es el abrigo de mi rodeador Cuanto dinero tenemos 18.950 Ah no Cinturón medieval hecho a mano Cinturón medieval hecho a mano Este Por favor Por favor Por favor Ni siquiera me da canzúas Anda ya Toma por culo Es que vaya a tocar Es que vaya a tocar A ver sigamos pues Vamos a seguir con el modo historial Toma por culo Toma por culo Ya lo iniciaremos No toca mucho los cojones eso Buenos días señor Hola Además estaba Estaba reventada Ya el cofre Ya no cabía nada más ¿Cuánto ganamos? Ganamos 1183 Cada 20 minutos Vale Los puntos de sincronización Que ahora tenemos 4 ¿No? Sí Asesinato doble O Rodar Asesinato doble tío Por favor El plan de la fe Enría un ataque A medianoche Desde el ¡Ah! Cuatrocientos nobles armados Sonogué De no ser por el general ¡Basta! ¡Basta! Estoy cansado de tus bravatas Mucho ruido Y pocas nueces Pero aquí llega alguien Con buenas noticias Arnaud ¿Qué has averiguado Del platero? Veneno Aprenden Germaine hizo ese broche Y otros similares Para un hombre llamado Lafreniere ¿Estás seguro? Del todo El gran maestro de la seja Alabó mucho su lealtad Bien Supongo que tu senda es clara ¿Encuentra a Messier Lafreniere? Ya me he encargado, Messier No es una amenaza ¿Qué estás diciendo, Mendrubo? Tenía una pista sobre Lafreniere La seguí Y logré matarlo ¿Qué demonios pensamos? ¿Cómo osas desafiar el griego? No te vuelvas a burlar De tu hermano 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 Aunque este consejo Admira tu celo No te corresponde Designar tus propios objetivos Debiste informarnos De tus hallazgos Perdonadme, mentor Creía haber encontrado A quien ordenó El asesinato De Messier de la Seu Cuando tuve más pruebas Que sugerían Que estaba a punto De asestar Un duro golpe A la hermandad Decidí actuar ¿Creías? ¿Sugerían? Ya No estoy tan seguro De los motivos De Lafreniere En sus recuerdos Lo vi escribiendo La carta Que habría perdido A Messier de la Seu De la traición Cuando habló Del ataque inminente Mencionó un club En Magé No uno de nuestros refugios ¿Y qué deduces de esto? No lo sé Desearía seguir investigando No me gusta El chico Es un hábil asesino Pero está obsesionado Con su venganza privada Tú calla Ya lo que tienes que ir a hacer No tenemos tiempo Lo que Lafreniere Estuviera planeando Ocurrirá esta noche Esta vez Ha pedido permiso Guillaume Hijo de puta El otro Obten datos Pero Nada de imprudencias Sí Mentor Cabrón Bueno Vamos a ir a hacer una pausa Y ahora continuamos Ser bueno Ser felices Hasta ahora No te va a hacer una pausa No te va a hacer una pausa No te va a hacer una pausa Bueno Lo que tienes que ir a hacer una pausa